Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como en la edición anterior, me he vuelto a teletransportar un poco y he aparecido en Villa Carretera, tienda de ítem de Villa Carretera, para recoger el último ítem que me faltaba, que es el Plano Conejos 2, en la tienda de ítem de Villa Carretera, en la rareza. Bueno, pues esta va a ser la parte de la guía donde les mostraré el castillo y el final malo. Bueno, veamos. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por la planta de abajo y terminaré subiendo, supongo. Bueno, no sé. Mejor que voy a empezar desde arriba. Bueno, se lo voy a enseñar por módulo. Y bueno, vamos a empezar por aquí. Veamos. Vale, vale. Bueno, tengo que decirles que como ya hemos hecho el final, si se fijan aquí, fijan, si vean el ratón, aquí está Flick. Bueno, eso es porque ahí ocurre un pequeño evento allí. No sé si ocurrirá cuando lo, cuando baje para acá o no. Así que bueno, digo. Si lo ven, no importa. Muy bien, pues empezamos. Para empezar, en la última planta, que es donde lo dejamos, estamos aquí. Esto es el cuarto de Ryou. Cuando consiguen casi todos los personajes, muchos personajes. Creo que con todo. Y esta, bueno, esta es la sala donde estaba, este es el cuarto de Nanami. El ex cuarto de Nanami. Muy bien. Aquí hay una pequeña escalera hacia una torre. En esta torre lo que hay es una... Bueno, algunos animales. Aquí vemos a estas festas. Te puedes encontrar también por aquí a Mukumuku. Mukumuku. Y bueno, se supone que están las vistas al lago y tal. Bueno, seguimos bajando. Y bueno, veamos. Siguiente planta. Aquí está la habitación de Shu, si no me equivoco. Y si salimos por aquí detrás, nos encontramos con Uber, con Permiana, perdón, por aquí. Y con Nina. Y con esta estatua. Bueno, esta estatua te la ponen aquí cuando consigues reclutar al escultor, a Yud. Y el personaje de la estatua es el que más daño físico ha hecho. Con ataques físicos, sin magia y sin munites. Simplemente ataques físicos. El que más ataques físicos y daño ya ha hecho es el que tendrá su estatua aquí. No tiene por qué ser Ryou. Normalmente es él. Porque obviamente es el que tiene siempre en el equipo. Pero no tiene por qué. Muy bien. Seguimos bajando hasta la parte central. Tenemos aquí esta habitación que no sé bien de quién es. Me imagino que será de Ridley. Y este cuarto que es de Teresa. Y si bajamos por aquí nos encontramos con un pequeño patio. Donde nos encontramos con Tenkou. Que es al que le daremos los juegos de ventana. Donde podremos cambiar el color o el tipo de ventana. Aquí nos encontraremos con él. Que es cambiar los sonidos del juego. Selección. Y cogen el texto y será un sonido para los menús. Serán sonidos graciosos o chispazos o lo que sea. Sonidos. Aquí también nos podemos encontrar con Simón. Y con Vicente. Y por aquí también nos podemos encontrar con Mokumoku. Y con todas las estrellas. Con todas las personajes. Todas las ardillas de estilo Mokumoku. Son Makumaku. Mekumeco. Mokumoku. Mokumoku. Y Mokumoku. Todas. Ya mostraré en su momento. Como resultarla. Y en un video futuro. Bueno. Aquí nos encontramos con más habitaciones. Y aquí abajo en la sala de Rimmel. Bueno. Seguimos. He subido en vez de bajar. Vale. No pasa nada. Y aquí abajo. Nos encontramos con. El escultor. Adrai. Que es el que hizo el ascensor. Y bueno. Más abajo nos encontraremos con. Ya os lo sé. Vamos a seguir por aquí. Y bueno. Hacia la derecha. Nos encontraremos aquí con. Las afueras o el patio del castillo. Por ninguna forma. Donde tendremos todas las verduras. Y todas las hortalizas. Y todo lo que hayamos conseguido. Y todos los animales. Que hayamos reclutado con yus. Le vamos a dar cordero. Que conseguimos en Saha. Y bueno. Bueno. Se nos enseña. Aquí están todos los animales. Van creciendo. A lo largo del juego. Y todo. Bueno. Muy bien. Si bajan por aquí. Se encontrarán con los baños. Donde podrán entrar. Y pueden ver algunas escenas. Con los baños. Y si llevan a cierto tipo de personaje. Muy bien. Si subimos por las escaleras. Aquí cruzando la cristalera. Nos encontraremos. Con la lavandera. Ahora mismo está lavando a. Parece un. Un cobol. Y el juego de la cuerda. Que te lo da ese hombre. Si hablas con él. Aceder al juego de la cuerda. Que ya deberían de haber jugado. Si han conseguido otros personajes. Por supuesto. No es obligatorio. Creo. Pero bueno. Es bastante. Bueno. Aquí se encuentran la cocina. No voy a entrar. Porque si no. Me saltarían las escenas. De los juegos de cocina. Pero bueno. Si entra. Pues. Hacen un minijuego. Que es el minijuego de cocina. Ya. Subiré todos los videos. De mi minijuego de cocina. Más adelante. Bueno. Cuando termine esta guía. Bueno. Si continuamos hacia la izquierda. Nos encontraremos el escenario. Donde. A veces puede haber. Cobol bailando. O Karen. Bailando también. O el trío. Pico, Nave y Alberto. Cantando. Si se van por aquí. Aquí se encuentran con Karen. Y si se van con ella. Pues él le propondrá un concurso de baile. Que es un concurso. Donde ustedes bailarán con ella. Y tendrán que hacer una combinación de botones. Creo que los premios son estatuas. Eso no voy a hacerlo. Eso no lo he hecho nunca. No me interesa la verdad. Y bueno. Simplemente un minijuego para entretenerlo. Si hablan con. Con Anabel. Con Anae. O Anil. O como se llame. Podrán. Oír toda la banda sonora de su code. De su code en dos. Simplemente hablen con ella. Y bueno. Elijan la canción que ustedes quieran escuchar. Y ya está. Muy bien. Por esa zona del castillo. Ya está todo. Ahora. Voy a subir. Hasta aquí. No era. Era por aquí abajo. Vale. Tonto le he hecho. Pero no pasa nada. Vuelta tonta. Bueno. Y nos vamos a dirigir hacia la izquierda del castillo. Bueno. A la izquierda del castillo. Lo que hay es. En la planta de arriba. Nos encontramos con. Habitaciones. Son habitaciones de todos. De muchos personajes. Ahora mismo no hay nadie. Porque bueno. Ya les mostraré. Por qué. Pero bueno. Aquí habitaciones de todos los personajes. Hay que bajan demasiado. Hay que bajar demasiado. Si bajan. De hecho aquí está la sección de los caballeros de Matilda. Y más habitaciones. Pero bueno. Especialmente los caballeros de Matilda. Se continúan bajando. Aquí se encuentran. Con Rizmon. Que bueno. Rizmon. Si hablan con él. Les puede enseñar. Cómo. Se puede reclutar. A algún personaje que se os quede atascado. Cualquier cosa. Hablan con él. Y modo de ganar compañeros. Y ya está. Bueno. Taki. La aburita Taki. Que hablan con ella. Y os suele guiar. Sobre lo siguiente que tenéis que hacer. Os dice. Tenéis que descansar. Pues que vaya a la cama. Os está esperando aquí o allí. Bueno. Bueno. Aquí está el doctor Juan y Tutta. Este se supone que es el hospital del castillo. Y se entran por estas puertas. Aquí está Shilo. Donde podrán jugar el chinchorín. Para ganar algo de dinero. Y si continúan. Pueden hacer a la izquierda. Se encontrarán con el dojo. El dojo. Se encuentran aquí a Henshu. De vez en cuando se pueden encontrar. O a Kaba. Y bueno. El dojo. Se salen ya al patio. Y al exterior. Se encuentran por aquí el unicornio. Y por aquí abajo. Se encuentran. Aquí abajo del todo. Aquí se encuentra una torre. Una torre. Desde la cual pueden ver. Mira. Muy común que estaba aquí. Por lo visto. Si pueden mirar por el telescopio. Entonces pueden ver. La organización del castillo desde fuera. La organización del cergo. La organización vil. La barranca. El salón. La posada. Bueno. El mar. Por aquí. Bueno. Pueden ver. Arriba de la torre. Aquí. Se encuentra en la biblioteca. Donde se pueden encontrar algunos personajes. Cam por ejemplo. Mazus. Y aquí se encontrarán a Templon. Que les mostrará el mapa de todo el mundo. De su code. Donde les mostrará. Ahora les enseño. Mira. En cada ciudad. Los establecimientos que hay. De ítem. De armadura. Bueno. Todo. Aquí está todo el mundo. Incluso la mazmorra. Si hablan con Emilia. Que es la que estaba allí. Les podrá dar el volumen del libro viejo. Todos los volúmenes del libro viejo. Recuerden que hay 12 en total. Pues a Emilia se lo tienen que dar. Bueno. Esta es la entrada del castillo. Una de ellas. Y por aquí. Esta es la calle comercial. Aquí está el tienda de tasado. Comercio. Runas. La que convierte en runas. Es para que le puedo decir a todos los personajes. La armadura. Y el herrero. Bueno. Simplemente. Tiene sus peces travescíos. Y ya está. Sientan por esta puerta. Y siguen subiendo. Se encontrarán. Aquí a la posada. Ahí gratuita. Y aquí. La tienda de ítems. Los ítems. Igual que la tienda de armadura. Se rellenan. Viendo. De otra ciudad. Bueno. Aquí está Leona. Debería de estar Leona. Ahora mismo no está. Porque está en el final del juego. Entonces Leona no está. Pero bueno. Aquí está Leona. Donde pueden cambiar ustedes los personajes. Que ustedes quieran. Cambiar el equipo. Pues ahí. Si entran. Por la puerta principal de antes. Hacia arriba. Aquí a la izquierda. Se encuentran con Bárbara. Bárbara les almacenará los objetos. Si les sobra. Si tienen muchos objetos aquí. Pues hablan con Bárbara. Y. Se los. Se los guarda. Tiene un límite de 5 páginas. De objeto. Aquí tenemos a Vicky. Que nos teletransporta a cualquier lugar. Y. Bueno. Me ha saltado la escena. No pasa nada. Bueno. Ya que estamos. Veamos la escena. Celgus. ¿A dónde vas? Celgus. Hay una gran fuerza dentro de ti. No quiero decir que las runas se cuidaran en tu mano. Haz una gran carga de tu espalda. Y llevará la tarea hasta el final. Por todo el que murieron en la guerra. Y la gente que ha sobrevivido. Estas escenas solo salen. Se han conseguido la 108 estrellas. Deja que se vaya. Flick. Es necesario. Bueno. Pero Celgus. No te olvides. Siempre tienes tu casa aquí. Bueno. Ya les recuerdo. Esas escenas solo salen. Si consiguen la 108 estrellas. Creo. Bueno. Seguimos aquí. En el hall. Y se encontrarán con Luke. Luke. Les mostraré una tabla. Donde están todas las estrellas que han conseguido. Y las estrellas que ya hayan muerto. Se mostrarán así en negrita. Deja que se los mostré una vez. Bueno. Aquí está un tabla. Y aquí está Yud. La Yud. Es el que le vamos a dar los planos de dragón. De tortuga. De unicornio. Y de conejo. Ya tenemos todos los planos. Así que podemos formar la deidad que queramos. No la voy a formar porque no tengo ganas. Simplemente. Pero bueno. Se la forman. Pues le saldrá un. Un estatua. Aquí. Aquí les ha dado una estatua. Y según la deidad que hayan cogido. Pues les puede dar un objeto. Secreto. Así que nada. Ese es el castillo. Para que no se pierdan. O para que simplemente lo vean. Está un poco vacío. Porque es el final del juego. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora bueno. Pues ahí veamos el final. Normal del juego. Muy bien. Para ver el final normal del juego. Salgan de su habitación. Y diríganse hacia el gran salón.